La Cámara de Diputados presentó en el día de hoy en esta ciudad de la Romana la nueva Constitución Dominicana Infantil durante un acto con la presencia de estudiantes, profesores y autoridades. Durante el evento, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Abel Martínez Durán, se entregaron más de 2.000 ejemplares de la Carta Magna igual número de estudiantes. En el acto, el presidente de la Cámara Baja exhortó a los profesores a contribuir con la difusión de la Constitución Dominicana Infantil en las diferentes escuelas de la provincia. La autora de la versión de la Constitución Dominicana Infantil, la licenciada Dulce Vargas de Castellanos, exhortó a los estudiantes a leer para aprender a amar el país, alegando que nadie ama lo que no conoce. Nosotros, los que hemos desarrollado en la Constitución Dominicana Infantil, ustedes empezarán a amar más nuestro país. Porque el conocimiento da amor, nadie ama lo que no conoce. En la medida que ustedes empiecen a conocer y amar nuestra República Dominicana, la paz y la soledad de Juan Pablo Duarte, nosotros aseguramos que en un poco tiempo tendremos grandes ciudadanos y tendremos grandes defensores y partidos en nuestra República Dominicana. En la actividad también estuvieron presentes el gobernador de la provincia de la Romana, Tony Santana, así como los diputados Pedro Botello, Teodoro Ursino Reyes, Plutarco Pérez y otras autoridades de la provincia. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la niñez Dominicana! ¡Que viva la patria de muerte! ¡Que viva la Romana! ¡Que viva el otro corazón, la Constitución Dominicana! ¡Que viva! En un reporte especial desde la ciudad de la Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.